Guitarra No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Hay una tarde empeñada Aquí en mi pecho El baño está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé en tu corazón Con mi avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Me perdí, pero te amo No Yo no puedo exigir que me perdón Mis errores son graves Y es muy duro Caminé por la sede equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis fregones Cuando quise volver y era muy tarde Caminé por la sede equivocada Soy un hijo Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy no frago en este mal De tu abandono Ni yo me perdón Y te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí pero te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Gracias. Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevarse de nata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez y esto fue lo que sucedió al reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo, gracias. No tomas bien, te invito un café. Bueno. Que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos dieciséis. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Nos divorciamos. Seguro te dejó por ser infiel. ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas? Pero la conquistó más tu clavel. Así es. Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Ella quince, nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maraca Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más que cuando me casé Bien Llevemos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra y tú maraca Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Llevemos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gusta Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñando si soy el mayor De mis placeres Me gusta Tu alma me gusta De ti Me gusta Me gusta tu estilo Medio despistado Pecado Pecado fuera No soñar No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñando si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta Todo me gusta De ti Me gusta Me gusta como canta Me gusta amanecer Me gusta amanecer Soñando si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta Todo me gusta De ti Se nos dio el éxito Con una canción Que tiene un récord En mi carrera Como un compositor La canción más grabada La canta Mi correteable amiga Lucero Una de sus versiones Dice ¡Vamos! 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 Los errores son graves y es muy duro Caminé por la sede equivocada Cuando me diste amor, ese amor puro Hoy no sirven de nada mis fregones Cuando quise volver y era muy tarde Caminé por la sede equivocada Soy un gore Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono y Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero Pero te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Gracias Gracias Les voy a contar la historia De dos muchachos que en su juventud Solían llevarse de nada a la misma chica El tiempo los separó Y fue también el tiempo El que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito a una copa Ya, no tomo, gracias No tomas bien, te invito a un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16 Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero las conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maracas Ella quince, nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tu maracas Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más que cuando me casé Bien Llevemos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra y tu maracas Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maracas Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Guitarra Súbete Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma Tu alma me gusta Me gusta Me gusta Me gusta amanecer pensando Que me quiere Soñando si soy el mayor De mis placeres Me gusta tu alma 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 Me gusta amanecer pensando que me tiene, soñando si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de todo. Me gusta como canta, me gusta amanecer, me gusta amanecer. Soñando si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Toda la canta mi correteable amiga Lucero, una de sus versiones, dice. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo ven, te invito a una copa ¡Ya! No tomo... ¡Gracias! No tomas bien te invito a un café ¡Bueno! Que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16 Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas? Pero la conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel